Bebe agua por cada frase que hayas dicho en tu relación. ¿En qué piensas? ¿Prefieres hacer eso en vez de pasar tiempo conmigo? ¿Prefieres defenderlo a él en lugar de defenderme a mí? ¿Por qué me hablas de tu ex? Hoy no salgas. Te ha llegado un WhatsApp. ¿Quién es? ¿Por qué le das like a esa foto de tu amigo o amiga? Dame tu contraseña de Instagram. Elimina esas fotos en donde sales con escote. ¿Qué vais a hacer en esa noche de chicas? Te he llamado varias veces y no me has contestado. ¿Qué hacías? Estás conectada y no me dices nada. ¿Por qué hablas con ese tío? Dime a qué hora y yo paso por ti. Confío en ti, pero no en ellos. ¿De qué conoces a ese hombre o mujer que acabas de saludar? ¿Por qué pones la opción de bloqueo automático en tu celular? Solo cuido lo que es mío. ¿Por qué te maquillas tanto? ¿Por qué te pones tan guapo o guapo? ¿Por qué te me gustó? Gracias.